¿Hay alguien alguna vez que no le haya gustado ser actor o actriz? ¿Cuántos recuerdos en las butacas de un cine, una tarde de domingo o una noche de lunes? Y la verdad es que todos hemos tenido esa función mitomaníaca, todos hemos querido ser alguna vez algún gran actor, alguna gran actriz, sobre todo de esa época dorada del Hollywood mítico de principios del siglo XX y de la mitad del siglo XX. Hace unos días teníamos ocasión de conocer cómo Antonio Banderas había sido nominado para los Oscars por Dolor y Gloria. Desgraciadamente no se pudo llevar el Oscar, pero sí es verdad que podemos recordar una historia de quién ha sido el precursor de los galanes y los grandes actores españoles en Hollywood. Una persona probablemente desconocida entre el común de los españoles, por la indiferencia, por la indolencia, por el desconocimiento, por los celos, porque somos muy injustos con los nuestros. Me estoy refiriendo a Antonio Moreno. Antonio Moreno fue el primer gran actor galán español en Hollywood. Nació en el año 1887 en Madrid. Hijo de militar, su padre murió. Cuando él tenía apenas siete años, se trasladó a su familia a Sevilla y él tuvo que desarrollar todo tipo de trabajos para poder mantener a su madre. Incluso tuvo que vender pan. Pero de común acuerdo con su madre, él decide emprender un viaje que le cambió radicalmente la vida. Él marchó hacia Estados Unidos, hacia Nueva York. Era el año 1902, ese año donde se estaban acabando de construir los grandes rascacielos, que ahora podemos visitar cuando visitamos la gran urna. Y ahí estuvo trabajando como operario en diferentes compañías, en una compañía telefónica, en una compañía de electricidad, hasta que decidió volver. Volvió, estuvo unos años acompañando a su madre en España, pero había cogido ya la adicción de ese gran continente, de ese gran país que era Estados Unidos. El viaje de vuelta le cambió la vida, porque en el viaje de vuelta conoció en el barco a dos actrices que trabajaban en Broadway. Él era un hombre apuesto, un galán, era una persona simpaticísima, y seguramente las dejó enamoradas, al punto que le ofrecieron trabajar en obras de teatro. Fue llegar a Nueva York y firmó su primer contrato con Griffith. Le pagaba 40 dólares mensuales para trabajar en las obras de las que él producía y dirigía. Teniendo en cuenta que empezó ganando 40 dólares mensuales, acabó posteriormente convirtiéndose en uno de los galanes míticos de la historia del cine junto a Rodolfo Valentino. Pero él iba rompiendo corazones. Vamos a ver un poco su historia personal, porque apenas llegado a Estados Unidos, en el año 1923, rompe un corazón, el corazón de Daisy Canfield, una multimillonaria, una magnate del petróleo, había quedado viuda y se enamoró perdidamente de nuestro galán, de Antonio Moreno. Antonio Moreno pasó a casarse con ella y se pudo codear con las altas esferas y la alta élite de California, en Los Ángeles. Pero él no habría servido para ser un caballero sirviente de la época, sino que continuó con su trayectoria cinematográfica, primero en el teatro y posteriormente en el cine. Su primera gran película, seguramente con la que pasa a la historia, se titula El danzante español, de Spanish Dancer, junto a Paulinegri. Pero quizá la obra de la que él siempre se sintió más satisfecho es una obra que se titula Mare Nostru, rodada precisamente sobre la base de un guión que había escrito Blasco Ibáñez, que por entonces estaba triunfando como guionista en Estados Unidos bajo la interpretación de un personaje mítico que es el Capitán Ferragut. Ese mismo año, interpreta un papel en la película La tierra de todos con Beth Davis. Beth Davis era en aquel momento el icono cinematográfico del Hollywood de oro de la época. Se llegó a decir que tuvo un romance con Beth Davis, seguramente es falso. Entre otras cosas, porque la actriz sueca, como todos sabemos, era lesbiana y es más, en aquel momento ya estaba viviendo con el que fue su gran amor, una aristocrática española de la cual hablaremos en otro vídeo. Él fue desarrollando su carrera en Hollywood, pero en un momento determinado da el salto y da el salto en el año 1931 a México. En México, rueda una película sonora que pasa por ser la primera película sonora del cine mexicano. Su título es Santa. Pasados los años, viene a España y rueda su primera película en España. Era el año 1931. Rueda María de la O con Pastora Imperio y con Carmen Amaya. Pero comenzaba a ver tambores de guerra, la situación en España era difícil y decide volver a Estados Unidos. Comienza a languidecer ya el cine. Él era un mito del cine mudo. No consiguió encajar plenamente en el cine sonoro, donde todavía sigue haciendo algunos pequeños papeles a lo largo de los años 40 y 50 hasta que finalmente, en un febrero del año 1967, muere en su mansión en Los Ángeles. Hoy, Antonio Moreno está enterrado en Fort Lance, en una gran ceremonia, en un gran memorial, en un cementerio de Los Ángeles, pero prácticamente ningún español lo recuerda. Simplemente rendir homenaje a esos españoles que fueron pioneros. A aquel Antonio, antes de Antonio Banderas, es que con un gran esfuerzo, un gran sacrificio y desde luego una gran capacidad de interpretación, pudo fundar lo que fue una saga de grandes actores españoles en Hollywood.